Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, como dice el doctor Kataria, el yoga de la risa es un yoga instantáneo, es decir, desde el primer momento que se practica se obtienen ya los beneficios. Científicamente se ha demostrado que a los 10 minutos de trabajar la risa, ya en nuestro cuerpo, en nuestro ambiente, en nuestro cerebro, empieza a producir el cóctel de la felicidad. ¿Tiene contraindicaciones la risa? Quiero decir que a veces hay gente que se ha muerto de risa, de tanto reír. Bueno, el fundador, el doctor Kataria, dice que todavía no conoce a nadie que se haya muerto realmente por un ataque de risa. Y sí, en cambio, muchos otros millones de personas que se han salvado y han tenido una vida sana gracias a la risa. Es decir, efectos secundarios, pues imagínate tú, si te acaban de operar, si te pones a reír, claro, como es un ejercicio aeróbico, pues los puntos saltarían. Hay que tener un poco de cuidado, que si tienes un ojo así que tienes un poco de derrame, pues tampoco, porque se moviliza mucho el sistema cardio y el sistema respiratorio y se puede provocar una hemorragia. Son cosas sencillitas. El tema de mental, pues mi experiencia ya seis años en prisión, que he trabajado con todo tipo de personas, pues me lleva a opinar que no, no hay ningún problema con trastornos mentales. Otro trastorno físico, el único que sí he observado, que puede tener un poco de problema, es el que se conoce como angina de pecho. ¿Por qué? Porque el yoga de la risa trabaja mucho con el sistema parasimpático y el sistema parasimpático cuando se activa pone en marcha la producción de todo tipo de líquidos en el cuerpo, que si es mucosidad, que si es sudor. Y entonces, pues claro, esta enfermedad lo que hace es encharcar los pulmones y claro, entonces lo que conseguiríamos sería acrecentarle un poco los síntomas de esa enfermedad. Entonces, en ese caso concreto, puntual, es mejor consultarlo al médico para hacerlo. Y poquita cosa más. Todo el mundo a reír. Has apuntado algo que es interesante y precisamente forma parte de esta pregunta que te voy a hacer. En los hospitales, en las escuelas, en los sitios como penitenciarías o cárceles, ¿por qué no hay talleres, no hay más gente que enseñe a otra gente que todo iría mucho mejor en todos los sentidos cuando la risa estuviera de por medio? Efectivamente, ahora se está haciendo un gran esfuerzo en llevar la risa, no solo el yoga de la risa, la risa a través del humor, como la risoterapia, el clown, a los hospitales, a los colegios, a las universidades, a los centros penitenciarios, porque efectivamente ya se sabe de los beneficios que aporta la risa. Lo único que es un poco problemático en cuanto a que el mecanismo del sistema va un poco lento y quizás no permite que se expanda y se difunda con la fuerza que debería y la velocidad, pero estamos en ello. Yo he fundado una ONG que llevamos ya seis años haciendo los centros penitenciarios en toda España, incluso Cataluña, que lleva otro centro, otro sistema distinto. También estamos yendo a Cataluña y, bueno, vamos a universidades, a institutos, a colegios, geriátricos, a todos los sitios que podemos. ¿Y esto no choca demasiado en un geriátrico o en una cárcel el que venga un señor y diga voy a ayudaros a sentiros mejor a través de la risa y sobre todo a los que dirigen las instituciones? En un principio, sí, es chocante, ¿no? Porque lo primero que piensan las personas que tienen una responsabilidad es que vamos a hacer un jijijaja allí a pasar un rato y entonces, pues en un principio tienden a decir que no, ¿no? Pero ya cuando les explicamos las bases científicas y hacemos pruebas con ellos, sesiones, pues ya comprenden la profundidad y entonces sí que incluso nos apoyan, ¿no? En prisiones, pues tuve que hacer un evento con los psicólogos, asistentes sociales, educadores, para que entendieran un poco lo que estábamos haciendo allí dentro, ¿no? Que lo entendieron perfectamente y nos sentimos apoyados por ellos y, bueno, ellos también tienen un sistema de formación que también nos lo están reclamando para que nos lo incluyamos dentro de su sistema porque les gustaría tener la opción de hacerlo en su centro de trabajo. ¿A quién le cuesta más reír? ¿Al hombre, a la mujer, al anciano, al joven, al extranjero, al español? Bueno, hay que decir que la risa es el único idioma internacional. Todo el mundo nos reímos exactamente igual. Da igual que sea un alemán, un español, un francés. Por cierto, antes de que se me olvide, tenemos un canal en Skype que nos reímos en distintas horas durante el día. Es gratuito. Todo el mundo que quiera puede conectar con nosotros y reír gratuito, ¿no? Entonces, pues, ya no sé qué me habías preguntado. ¿A quién le cuesta más trabajo reír? Ah, pues, digamos que la risa está relacionada con el hemisferio derecho, el creativo, ¿no? Entonces, ya por razón de sexo, podríamos decir que la mujer está más predispuesta porque está más configurada hacia el lado emocional y le cuesta menos expresar la risa. Al hombre, que es más racional, pues, le cuesta más conectar con la risa, ¿no? Pero ahora, cuando el hombre ya entra, ya entra bien, ¿eh? Nos gustaría que aprender contigo, aunque sea, evidentemente, con el límite que tenemos del tiempo en Mindenet Televisión, las principales reglas para un buen reír y que lo queremos aprender riendo, evidentemente. ¿Cómo podrías enseñarnos eso, más allá de las palabras? Sí. Algunas técnicas de botiquín de urgencia para sobrevivir en la jungla a través de la risa. Bien, ya me hicieron la misma pregunta en un congreso de enfermería que estuve en Huesca y con 220 enfermeras y les di la misma solución que te voy a dar a ti. Es decir, existe un ejercicio que hacemos en yoga de la risa, que trabajamos la risa ejercitada, ¿no? Entonces, le llamamos el ejercicio de la risa progresiva. Consiste en empezar jugando con nuestra risa de menos a más hasta que sale ya la risa auténtica y de verdad. ¿Puedo más allá? Venga. Ha, 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 ha Y así podíamos continuar, continuar. Y así es contagiosísima la risa, es muy, muy contagiosa. Una de las claves del yoga de la risa, trabajamos en grupo con contacto visual y la risa rápidamente contagia uno a otro. Sí, es muy contagiosa. Hemos notado cuando empezabas el ejercicio que te ibas a vocalizar A es y es. ¿Cómo es eso? ¿Es una técnica bien concreta o te ha salido así? Sale así. Cada uno, digamos, por su constitución psicofísica, pues tiene una predisposición a reír con una de las vocales. Eso tiene su explicación también. Entonces, pues a mí particularmente la A me encanta. Hay risas de todo tipo, ¿no? Hay gente que ríe con la I. Puede ser significado que sea más tímida. Al reír con la A es más expansivo, más abierto. ¿Podríamos hacer una psicología de la risa, del yoga de la risa? Sí, sí. Tiene su base científica. Para que te hagas una idea, la A lo que hace es abrir el chakra del corazón. La I lo que hace es trabajar con el hígado. Una persona que tienes más irascible, pues tiene el hígado ahí un poco cargadillo y la vocal que le viene es la I. Entonces, pues, bueno, pues es bueno reír con la I, con la A, con la E, con la O, con la U, con todas. Bueno, cada cual elige su vocal, ¿no? Sí, pero es importante un poco repasarlas todas de vez en cuando porque aquí el que más y el que menos está tocado de cualquier lado. Una pregunta también que quiero hacerte, la risa es expansiva, es sanadora, es contagiosa, pero también es incómoda. En algunos lugares está prohibidísimo reír y en algunas circunstancias también. Bueno, cuando queremos sanarnos y nos encontramos con una circunstancia adversa a la risa, ¿cómo reímos? ¿Para adentro? Bueno, para adentro tal cual no, pero en silencio sí. El efecto es el mismo. ¿Por qué? Porque trabajamos la risa diafragmática, ¿no? Entonces, mira, podemos hacer una prueba, reír en silencio y ves cómo funciona todo igual. Vamos a reír en silencio. Estarás sanísimo. Bueno, alguien me mira y dice, pero con esos kilos. Estoy con kilos, pero muy sano, sí. Gracias. Lo que he notado y lo que evidentemente ocurre cuando ríes es que se irriga inmediatamente toda la cara, se pone más colorada, salen lágrimas, es decir, empieza uno a lagrimear. Todo esto es... Es una buena señal. Es una buena señal. Cuando alguien en el grupo ves que empieza a llorar o a sudar o que empieza a moquear, eso quiere decir que está entrando bien en la dinámica y que lo está haciendo bien. Y la risa no solamente es buena para lo físico, sino también, supongo, supongo no, sé, porque de vez en cuando también me río, pues que es buena para el espíritu, es decir, te libera interiormente, desahoga, ¿no? Es una conexión directa con el alma. Cuando hace poco impartí una conferencia en un congreso y le titulé la carcajada, pues el camino de conexión con el alma, ¿no? Es muy, 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 muy rápido, muy directo. Eso es lo que hace que luego al terminar una sesión todos seamos amigos, estemos en esa comunión. ¿Por qué? Porque conectamos directamente con nuestro alma, con el alma de todos, que al fin y al cabo todos somos uno y estamos conectados todos de la misma fuente. Pues ha sido un placer encontrarme contigo, encontrarme con gente como tú que practica la risa y la enseña a mucha gente a poder liberarse interior y exteriormente a través de ella. Me gustaría para terminar que nos dedicaras otra risa porque eso sí que nos va a quedar en el alma y también en nuestro cuerpo cuando por simpatía humana nos ríamos contigo. Así que adelante. Bien, pues si te parece, en Yoga de la risa trabajamos la paz a través de la risa y lo hacemos así, levantando los brazos, levantando la cabeza y riendo por un minuto. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Jojo, jaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.